Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, venimos de nuevo con la jefa leyenda Cisne Negro. En esta ocasión la vamos a traer y no va a ser unas primeras impresiones, sino que vamos a ver los ataques que realiza y cómo eludirlos, ¿de acuerdo? Además, además de eso, os traigo un bug, un fallo en Matrix, ¿de acuerdo? Una cagada de Ned Mable, de esas que suele hacer, como la que hizo el ABX, que no se podía cancelar a la bestia. Bueno, pues hay un bug para poder utilizar cualquier personaje, aunque no sea T4, exactamente T3 o T2.5, para potenciar más a tu equipo y poder pasarte el jefe mucho más fácil y mucho más rápido, ¿de acuerdo? Esto es un fallo, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, Ned Mable, en cuanto se dé cuenta de ello, va a meter un parche y lo va a eliminar. Así que yo os lo muestro y lo podéis usar, por lo menos, hasta que Ned Mable se dé cuenta. En el momento que Ned Mable se dé cuenta, pues evidentemente te meterá un parche y lo eliminará. Pero mientras tanto, el que quiera usarlo, pues que lo utilice. ¿De qué trata este bug? Vamos a ver aquí. Venimos aquí con Fenix, que es la que vamos a utilizar para hacer esta prueba. Y lo que vamos a hacer es darle a este botón de aquí, donde aparecen tres personas, ¿de acuerdo? Vamos a clicarle aquí y nos va a salir este mensaje. Y ahora lo que vamos a hacer es a este de aquí clicarle, ¿de acuerdo? Bonificación de equipo por personaje. Le clicamos y salen todos los personajes. Vamos a Fenix, que es el personaje que vamos a usar, si no sería otro. Y vamos a ver las cosas que tienen aquí de bonificación de equipo. ¿Cuál es el que más interesa? Pues el que más interesa, sin lugar a dudas, es este de aquí. Porque tenemos a Polaris, que potencia bastante a los mutantes. Y además tenemos a Ciclopoya, que ese también potencia mucho a los mutantes. Por lo tanto, vamos a escoger este equipo. Y, igualá, ya tenemos aquí a todo el equipo, aunque no sea ante cuatro, ¿de acuerdo? Así que aquí tenéis el truco. Y la verdad que, claro, lo paso, me he pasado la fase en 50 segundos. Claro, eso en normal no lo hago, ¿de acuerdo? Pero claro, con esta potenciación, pues sí, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sepáis que es un truco que se puede hacer, pero hasta que NetMable se dé cuenta y meta un parche. Y luego ya ahí sí que ya no se puede utilizar más. Así que el que quiera que lo aproveche ahora, porque esto no penséis que esto va a durar para siempre. NetMable, ya sabéis que para cagadas para lo suyo, lo arregla rápido. Para nosotros, se toma su tiempo, pero para cagadas suyas, lo arregla rápido. En fin, dicho ya esto, voy a quitar a esta gente del equipo, porque no quiero pasármelo muy rápido. Y vamos a colocar, pues, otros personajes, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar con la batalla, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la batalla y vamos a ver los ataques que realiza el personaje. Este personaje tiene dos fases, la fase hasta la fase 31, ¿de acuerdo? En la vida número 31 ya cambia, ella se enfada y empieza una nueva fase. En esta fase los ataques, pues, son bastante flojos, ¿de acuerdo? Normalmente son torbellinos o lanzamientos de rayos, ¿de acuerdo? Pues, vamos al lío. Bien, vamos a comenzar aquí y empezamos con los torbellinos y las mierdas esas que va a tirar, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí salen los circulitos y salen unos torbellinos. Modo de eludirlos, evidentemente, no te pongas delante de ellos, gilipollas. Luego lanzará este rayito rojo que se mueve ella, luego el círculo, ¿de acuerdo? Y seguirá lanzando, pues, te irá lanzando golpecitos y esas mierdas, pero que no son muy complicadas. Un círculo de color rosa que este hará más daño y poco más. Esta fase, la verdad, es que es bastante facilona, no tiene ningún tipo de complicación. Aquí lanza unos rayos, lanza dos rayos y luego uno en color lila que es más poderoso, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que no tiene ninguna complicación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir haciendo ataques. Puta madre con Fenix que con toda la mierda que tira no se ve un puto ñordo. ¿Veis? Aquí lanza esto, ahora será el saltito, ¿de acuerdo? Y ya está, y ahora pues empezará con sus golpecitos, con los torbellinos, bueno, nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Bien, de lo que se trata es lo que os dije la primera vez, que es rellenar esta barra de vida a medida que estamos golpeando para cancelarle el escudo ese que tiene tan potente, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya podremos empezar a hacer daño al personaje, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a proseguir. Perfecto. Ahora va a lanzar un ataque poderoso. ¿De qué trata este ataque? Ahora veréis que todo el piso se va a poner de color rosa, ¿de acuerdo? Vale, vais aquí. Bien, aquí donde tenéis que colocarnos es en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Aquí justo donde está aquí la entrada del tatami o lo que quiera que sea esto, ¿de acuerdo? Aquí os colocáis justo aquí al final del todo y no vais a sufrir nada, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Nos ponemos aquí al final y aquí ahora nos vamos a colocar en los circulitos que realizan. No podéis colocaros en el último circulito, tenéis que hacerlo de uno en uno. Primero, segundo y tercero porque si no, no vale para mierda. Os va a cazar igual, ¿de acuerdo? Bien, seguimos atacando. Este no era, el anterior ataque no era el que yo os decía, pero bueno. Ahora hace este, nos vamos a colocar aquí en... Este todavía no ha llegado. Vamos a esperar hasta la 31, que es la fase donde cambia, ¿de acuerdo? Vamos a esperar. Aquí es cuando se enfada, normalmente es en la fase 31, la vida 31. Bien, ahora lanzará un ataque, ¿de acuerdo? Agarrará este rayo y ahora nos vamos a colocar en esta esquina. ¿Por qué digo que nos vamos a colocar en esta esquina? Bueno, en esta esquina... En esta de aquí, o en esta de aquí, o sea, del final o en la otra, o sea, da exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Donde nosotros nos encontremos en ese momento es donde ella hará el salto y pondrá el muro de piedra que, si lo tocamos, nos va a stunear y nos va a mandar hacia atrás y nos va a encerrar, ¿de acuerdo? Como os mostré en el primer vídeo. Si nos ponemos en una esquina, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener todo el mapa para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Veis dónde están las piedras? Las piedras las tenemos en este lado de aquí y en este lado de aquí. Por lo tanto, tenemos todo este hueco para tocarnos los huevos y que no tengamos ningún tipo de problema. Y ahora sí, vamos a engatillarle, vamos a darle fuerte a la perráncana para que termine ese ataque, ¿de acuerdo? Bien, vuelve a saltar, pero si nos ponemos otra vez aquí en una esquina, pues volvemos a tener todo aquí. Todo este espacio para poder seguir luchando, ¿de acuerdo? Aquí dará un saltito. Vamos a ver el ataque poderoso que va a lanzar ahora. Este es muy fácil de eludir. De acuerdo, lanza ataques así, ¿de acuerdo? Que luego, pues, cambian. Se convierte luego así. Y se va moviendo como las agujas del reloj, pues, del estilo, pues, ¿cómo podría deciros? Como, por ejemplo, como gore, parecido a gore cuando son los círculos concéntricos. Eso es muy fácil de evitar. No tiene ningún secreto, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Ahora lanzará este otro ataque, ¿de acuerdo? Simplemente este es parecido al ataque de Ultrón. ¿Veis cuando lanza esos portales que son esas cosas rosas? Te pones allí. Cuando sale el rayo ya te colocas en el otro lado. Y así lo evitamos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Mierda, aquí por estar hablando me la comí doblada. Eh, perfecto. Bueno, aquí luego tenemos aquí los círculos concéntricos, ¿de acuerdo? Que también, eh, aquí, eh, lo que tenemos que hacer es ponernos en los del medio y apartarnos. ¿De acuerdo? Bien, ya le hemos quitado aquí el... Prácticamente el escudo. Vamos de nuevo. Y vamos a seguir aquí, que está a unos 7 segundos. Hasta que vuelve otra vez a recuperar su escudo, ¿de acuerdo? Ahora vienen estos círculos concéntricos. Que lo mejor es apartarse. ¿De acuerdo? Lo mejor es quedarse en una esquina. Y así los eludimos. Ahora aquí lanza este. Y ahora nos ponemos otra vez en una esquina. Pero aquí ya la hija de puta me la ha jodido. ¡Puta madre! Y fin de partida. Tampoco ha sido muy complicado, sinceramente. Vamos a volver a... Vamos a volver a repetirlo. Para que quede un poquito más claro. ¿De acuerdo? Vamos a empezar otra vez. Como os digo, la primera fase, que es hasta la vida número 31, no hace ataques complicados. Son ataques de tornado, ataques de que se arrastra, saltos, que cae y hay una onda expansiva, y poco más. ¿De acuerdo? No hay... Bueno, y la de los rayos esos que tira fuertes. Que tira dos rojos y uno lila, que ese sí que hace bastante pupita. ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí a darle con todo. Aquí eludimos el círculo lila. Lanza este rayo, lanzará otro, y luego uno lila, que es más potente. Y ya está. Esos son los ataques que realiza en esa fase. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a meter el T3 y le vamos a hacer aquí casi prácticamente un one shot. La puta que me parió. Esta es la de las agujas del reloj. Vamos cambiando. No tiene ningún problema, sinceramente. No da ningún problema. Ahora aquí, nos colocamos aquí, aquí, y ya está. Es muy fácil eludirlos. No tiene ningún tipo de complicación. Aquí tenéis que fijaros en el color. ¿De acuerdo? El que menos rosado esté es donde podéis colocarle al personaje. Vamos a ver aquí. Puta madre. Aquí me voy a apartar y que haga el ataque que ella quiera, que no va a tener ningún problema. Ahora aquí seguimos con los torbellinos. Un saltito por aquí. Ahora aquí, otra vez, lo de... ¿Cómo se llame esto? Y la volvemos a matar sin ningún tipo de problemas. Luego hay un ataque. Hay un ataque que se convierte todo el piso... Se pone todo el piso lila, que este todavía no lo hemos visto. ¿De acuerdo? En el que todo el piso, digamos que como que hay un terremoto, ¿vale? Y se va todo a la mierda. Si estáis por ahí, os va a fulminar. Entonces, cuando venga ese ataque, os tenéis que colocar justo aquí. Justo aquí. En la entrada del tatami. Y así no tendréis ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien, vamos a volver otra vez a realizarlo. Vamos a seguir viendo los ataques que hace el personaje. Como os he dicho, ahora se arrastra. Ahora una caída. Más torbellinos. Otra caída en el suelo. Ya os digo que la primera fase, este es un rayo, otro rayo y ahora vendrá el rosado, que es más potente y más grande. ¿De acuerdo? Sin problema. Puta madre. Bien, ahora aquí, pues ya veis que estaremos aquí unos segundos y ya empezará con sus ataques. Ahora empieza, digamos, que la siguiente fase en la que ella se enfada y primero lanzará el rayito. ¿Veis? Y ahora nos ponemos aquí en la esquina. Mierda. No nos ha atacado. Vamos a ver. Aquí que este es fácil de eludir. Sin ningún tipo de problema. Ahora nos colocamos en esta y se acabó lo que se daba. No es difícil. ¿De acuerdo? Otra vez la mierda esta. Hay que fijarse en los que están más claritos. Y así eludimos el ataque también. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si hace algún ataque especial ahora. Ah, bueno, este de aquí. Nos apartamos. Ya tomar por el culo. Sin problemas. ¿Habéis visto? No hay problema para evadir ese ataque. Ahora aquí el rayo. Vamos aquí. Otra vez aquí nos ha atrapado en el sitio este de mierda. Vamos a ver aquí. Bien. Perfecto. Ya hemos salido. Ahora pues tenemos unos segundos. ¿De acuerdo? Siete segundos. En los que no va a atacar ni va a hacer nada. Aquí vamos a esperar a que ella se recupere. Bueno, aquí va a lanzar su círculo este. Bueno, nos apartamos. A tomar por culo. Y ya veis tú qué complicación. Ninguna. A ver si lanza algún otro ataque. Aquí viene este. Nos vamos a colocar en una esquina. Y aquí ya tenemos todo el campo para nosotros solos. ¿De acuerdo? Tenemos el campo para nosotros solos. Me voy a apartar de aquí. Para que no me afecte ese círculo. Perfecto. Perfecto. Mierda. Aquí me cazó en este sitio de mierda. Bueno, ya estáis viendo los ataques que son. Ya os digo que al principio, evidentemente, ha habido mucha gente que me ha dicho ¡Ah, lobo! ¡Qué fácil que es esto! Se lo pasa uno con la punta de la polla. Claro, maricones. Es la fase número uno. No me jodas. Es como cuando jugamos los primeros jefes en fase uno. Es un ñordo. No tiene ningún tipo de complicación. A medida que vayamos subiendo, pues entonces la cosa sí que se irá complicando. Pero bueno, los ataques que tiene tampoco son muy complicados. Y ya sabéis que una vez que te aprendas, que nos aprendamos el tema de lo que es los ataques y cómo eludirlos, pues luego ya es muy fácil jugar. Evidentemente, a medida que vayamos subiendo, el poder de ataque del jefe nos hará mucho más daño y será más difícil sobrevivir a esos ataques. Y ahora, de momento, pues como son las primeras fases, pues son muy fáciles y muy sencillas. Sinceramente. ¿De acuerdo? Pues nada, ya tenéis aquí los tips, los ataques que tiene. Hasta la fase de vida número 31, más o menos, pues son los torbellinos, los rayos, que te tira dos rayos cuando se pone una línea roja más pequeña, que te lanza dos rayos. Después vendrá una línea rosa más grande, más amplia, con un rayo más potente. El que os digo yo del terremoto, que simplemente es colocarse al final del todo. Tenemos la de los tres círculos, que dentro de esos círculos concéntricos hay tres círculos en línea. Tenemos que colocarnos en el primero, luego vamos al segundo y por último el tercero. ¿De acuerdo? No podemos ir directamente al tercero, porque entonces nos comeremos las dos círculos primeros. ¿De acuerdo? O sea, que hay que empezar desde el que está en la esquina hasta el final. ¿De acuerdo? Bien, luego ya las aspas como de un molino, que se van moviendo y tú te tienes que ir apartando. La del círculo, que tiene una línea que, como digamos, como un comecocos, que es exactamente lo mismo que tiene Khan, porque es que es una copia de todos los ataques de todos los demás jefes leyenda. Y simplemente nos apartamos y ya está. ¿De acuerdo? Y luego está cuando lanza el rayo ese que ya sale en el aire. Tira ese rayo, que sepáis que después de ese siempre vienen las columnas de piedra. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Hemos llegado con los tips para pasarse el jefe y con el truco para poder utilizar a cualquier personaje que no solo que sea T4. ¿De acuerdo? Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cualquier tipo de duda o cualquier tipo de consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Gracias.